Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como se había imaginado, The Kardashians, el nuevo reality de Kim Kardashian y su familia, está abordando el detrás de escena de muchas de las polémicas que las hermanitas han estado enfrentando en los últimos meses, por lo que una de las temáticas sobre las cuales giró el capítulo que llegó a la pantalla esta semana ha sido el drama por el supuesto segundo video íntimo que la fundadora de Skims protagonizó con su exnovio Ray J, un tema que tuvo su auge en enero. Si has estado al tanto de las redes sociales, probablemente sabrás que quien fuese representante de Ray J, hace algún tiempo, en algunos espacios, estuvo asegurando tener bajo su poder una segunda parte de la cinta para adultos que vio a la luz en el año 2007, la cual, dicho sea de paso, curiosamente lanzó a Kim al estrellato. Pues bien, aunque la socialité tajantemente negó la existencia de tal clip, en el nuevo episodio de The Kardashians se mostró que tal y como el mismo Kanye lo había declarado, él había hecho una serie de malabares para lograr recuperar el material y devolvérselo a Kim. A pesar de que por esas fechas ya estaban en trámites de su separación, en una escena con su equipo, Kim, envuelta en un mar de llanto, admitió que su ex había tenido este extraordinario gesto con ella. Me emocionó porque significó mucho para mí. Recuperó la laptop y el disco duro tras quedar con Ray J en el aeropuerto. Y me lo devolvió todo. Sé que Kanye lo hizo por mí, pero también por mis hijos, expresó la socialité. Aunque según ella, tal y como lo había afirmado en el contenido audiovisual hallado en los citados dispositivos, no había nada de carácter indecente. Él lo vio todo. Y no había nada raro, nada sexual. Ahora puedo respirar hondo y dejar de preocuparme de todo esto, aseguró la estrella. El detalle es que aunque el asunto dejó como héroe al controvertido creador de Donda, ahora las cosas han dado un giro inesperado. Resulta que el pasado jueves, Ray J acudió a la red para negar las afirmaciones de que Kanye West hubiese recuperado un disco duro de él que contenía imágenes inéditas del video íntimo con Kim del 2007. Todo esto es una mentira. Lo niego rotundamente. No puedo dejar que sigan haciendo esto tan falso, comentó el famoso en una publicación de Instagram de un reconocido portal de espectáculos. En lugar de tratar de obtener atención a costa de Kim, luego de que ella se volviese tan famosa como muchos lo hacen, a lo largo de los años, Ray J ha intentado mantenerse al margen de este escándalo y cada vez que vuelve a surgir el tema, trata de evitarlo. De hecho, en enero, cuando su representante comenzó la discusión sobre la supuesta nueva cinta, él tuiteó, esto tiene que parar. Por favor, también tengo hijos. Así pues, a reserva de que en algún momento futuro, los episodios posteriores de The Kardashians revelen lo que realmente estaba en el disco duro, por ahora Ray J está harto y ha dejado ver que todo el asunto de la supuesta recuperación hecha por Kanye podría ser un invento. West afirmó anteriormente que se reunió con el cofundador de Raycon y tomó la computadora portátil. Esto en la misma entrevista en la que dejó caer que Kim había tenido la osadía de besar a su novio Pete Davidson frente a él mientras filmaban Saturday Night Live el año pasado. ¿Cómo vas a llevarme a Saturday Night Live y besar al tipo con el que sales justo enfrente de mí? Y todo el mundo dice, oh sí, eso es genial. Después de que fui yo quien fue a buscar la computadora portátil de Ray J, yo mismo esa noche, conocí a este hombre en el aeropuerto. Luego me subí a otro avión y regresé. Se lo entregué a ella a las ocho de la mañana y cuando se lo di, ella lloró. ¿Sabes por qué lloraba? Porque representa cuánto ha sido utilizada, aseguró Kanye en su encuentro con la prensa. Aunque poco después de que el rapero compartiera la historia de la computadora portátil, un representante de la Kardashian aclaró que en el equipo no habían encontrado material explícito. Se suponía que la computadora y el disco duro recolectados contenían el video original y cualquier metraje no visto, pero después de la revisión no había nada oculto. Solo imágenes de ellos en el avión camino a México, imágenes en un club y un restaurante, expresó el allegado a Kim. Mientras sabemos más de este chisme, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Kim y Kanye hayan inventado todo este asunto, tal y como lo ha evidenciado Ray J? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.